Fuego te quema y fuego te quema Levanta tus manos y alabas Jehova Cierra tus ojos y alabas Jehova Cierra tus ojos y alabas, Dios mío, y alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición, y verás que la bendición, viene y te toca Y verás que la bendición, viene y te toca, y te toca, y te toca, y te toca Te está tocando, te estás tocando, te estás tocando y te está tocando Te está llenando y te está llenando, te está llenando el poder de Dios Solo dale la libertad Y al Espíritu de Jehová Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al espíritu de Dios. Y recibe liberación, si recibe liberación, si recibe liberación, si recibe liberación. Y en el nombre de Jesús, si en tu boca me estás quemando en el espíritu, tu santo me estás llenando. Te toque, te toque, te toque, te toque, te toque, te toque, te toque el poder de Dios. Te estás quemando el poder de Dios, te estás liberando el poder de Dios. Se está paseando el poder de Dios, te está llenando el poder de Dios. Te está moviendo el poder de Dios, te está liberando el poder de Dios. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al espíritu de Jehová. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Jehová Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre La sangre de Cristo, la sangre de Cristo Tiene poder la sangre de Cristo esta noche hermano Aleluya Poderoso Jesús amado